¡Déjeme que le explique! ¡Déjeme que le explique! ¡Aaah! 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 ¡Venga, pa! ¡No te me escape, concha! ¡Ay, que ch... ¡Aguanta! ¡Ya acabó! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que iba a hacer su meeting? ¡Keiko, ya está el desayuno! ¡Keiko, ya está el desayuno! ¡Keiko, no! ¡Keiko! ¡Keiko, creo que se me ha prendido! ¡Gordo! ¡Es la última vez! ¡Es la última vez que a usted le falte el respeto a mi esposa en mi presencia! Porque si no, la próxima se la va a ver conmigo ¡Oh! 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 ¡Oh!